Soy Típico Anoche estando en mi cama Te acosté y no pude dormir Porque te tenía presente Acordándome de ti La naranja nació verde Y este palma duró Mi corazón no estoy libre Que el tuyo lo prisionó Hey! Ay, boli Ay, boli Let's go, boli Ay, boli Con el cuello que me vende en su cama, vive con el cuello que me vende en su cama, tú tienes la culpa, porque no me llamas, tú tienes la culpa, porque no me llamas, porque no me llamas que tú tienes la culpa. ¡Ay! ¡Diñón! ¡Y entonces! Ay, te lo hagas, ay, te lo hagas. Tú debas de Joel, que yo le tengo pena, tú debas de Joel, que yo le tengo pena. Ay, le gustan las flacas, pero sus condenas, me gustan las flacas, pero sus condenas. Hay que perder su condena De soltar la plata ¡Ay! Cerrar un profe con carita ¡Púchalo! 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 ¡Pero con la suya, Juan! ¡Púchalo! ¡GRELACIÓN P fera! ¡¡GRELACIÓN Púsica! ¡Pálo, África! ¡zet en los Haves! ¡Jabrón de Náxica! ¡Pas en los B celle de 2016 ¡Reto, venga! ¡Suscríbete al canal!